Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios, con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín, a través de Cor Ecclesia tu web de Radio Católica. Hoy la profesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo, abre la última etapa del ministerio público de Jesús, preparándonos al acontecimiento supremo de su muerte y resurrección. Después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús decide retirarse por un tiempo con sus apóstoles para intensificar su formación. En ellos empieza a hacerse visible la iglesia, la semilla del reino de Dios en el mundo. Hace dos domingos, al contemplar cómo Pedro andaba sobre las aguas y se hundía en Helias, escuchábamos la reprensión de Jesús. ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Hoy, la reconvención se troca en un elogio. ¡Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás! Pedro es dichoso porque ha abierto su corazón a la revelación divina y ha reconocido en Jesucristo al Hijo de Dios Salvador. A lo largo de la historia, se nos plantean las mismas preguntas. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y para ustedes, quién soy yo? También nosotros, en un momento u otro, hemos tenido que responder quién es Jesús para mí y qué reconozco en Él. De una fe recibida y transmitida por unos testigos, padres, catequistas, sacerdotes, maestros, amigos, hemos pasado a una fe personalizada en Jesucristo, de la que también hemos convertido en testigos, ya que en eso consiste el núcleo esencial de la fe cristiana. Solamente desde la fe y la comunión con Jesucristo venceremos el poder del mal. El reino de la muerte se manifiesta entre nosotros, nos causa sufrimiento y nos plantea muchos interrogantes. Sin embargo, también el reino de Dios se hace presente en medio de nosotros y desvela la esperanza. Y la iglesia, sacramento del reino de Dios en el mundo, cimentada en la roca de la fe confesada por Pedro, nos hace nacer a la esperanza y a la alegría de la vida eterna. Mientras haya humanidad en el mundo, será preciso dar esperanza. Mientras sea preciso dar esperanza, será necesaria la misión de la iglesia. Por eso, el poder del infierno no la derrotará, ya que Cristo, presente en su pueblo, así nos lo garantiza. Hermanos y hermanas, que también nosotros podamos manifestar cada día nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, y seguramente esta fe nos acompañará y acompañará la misión de la iglesia por siempre. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.